¿Qué es el padrón provisorio? Y si es que realizaron la inscripción y están inscriptos. Una vez que tienen cinco días para poder, digamos, reclamar esa situación y una vez que ya hayan transcurrido los cinco días, ya elaboramos el padrón definitivo. Cosa de llegar al 26 de abril, que sería el sorteo con ya todo, digamos, el padrón ajustado. Una vez hecho el sorteo, Marcelo, ¿qué es lo que continúa? ¿En qué fechas? Y una vez que se hace el sorteo, bueno, vamos a tener a los 930 preadjudicatarios, por así decir, porque hay que hacerle el análisis y cumplen con los requisitos que están previstos. Y una vez que esté analizado y, digamos, y que ya cumplen con esos requisitos, van a poder empezar a, digamos, hacer el ahorro previo que dijimos. Cosa de que vayan pagando mientras vamos terminando la obra. Una vez que la obra esté terminada, se les va, si han pagado en tiempo y forma, se les va a adjudicar un lote para lo cual seguir, digamos, con el proceso que sería la parte del préstamo en sí de la vivienda. Y, bueno, una vez que hayan cumplimentado con toda la documentación, poder iniciar la obra. ¿El lote cuándo creen ustedes que puede ya estarse entregando? No, tenemos fecha más o menos alrededor de septiembre, octubre, más o menos, la finalización de la obra. Así que más o menos por esa fecha tendrían que estar ya teniendo la ubicación de los lotes para que inicien el, digamos, el proyecto. Pero ellos tienen que estar pagando apenas nosotros ya le demos el ok de que están cumpliendo con los requisitos. Faltante de productos de precios cuidados. Son varios los mensajes que recibimos en la producción al 264-413-0373 de Sonda Noticias. Los reclamos son incesantes porque no encuentras justamente en estos precios.